Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Guido, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No tenía noción del tiempo. Muy buenas tardes a todos en nombre de la sugerencia de educación, deporte, juventud y recreación exactamente desde el área de educación. Hoy damos inicio a nuestra cuarta sesión del mes Guido. Es increíble cómo se ha pasado las semanas y nos vamos acercando al día del famoso y tan anhelado lanzamiento del proyecto de innovación. Buenas tardes Guido, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Everine, qué qué gusto escuchar a escucharte y también que ya estamos cerca del lanzamiento de del concurso dos mil veinticuatro, ¿No? Entonces eso implica que en esta jornada que estamos ya dando cierre, ojalá nuestros participantes ya puedan este tener esto que hemos venido avanzando en un estado ya para poder luego simplemente adecuarlo y poder conformar su proyecto y participar de este concurso dos mil veinticuatro. Muy bien, entonces creo que ya podemos iniciar, ¿Verdad? Iniciar esta jornada. Entonces, este, a ver, les voy a compartir mi pantalla reiterándoles también muy buenas tardes, el saludo a todos y a ver, aquí estamos, ahí se podrá ver, me confirman, sí, se puede ver ahí mi pantalla, sí, podemos usar el chat también, sí, el chat del Zoom, para que puedan, de repente, hacer alguna pregunta, ajá, gracias, gracias, muy bien, ahí me está respondiendo Michel. Gracias, Michel. A ver, esta es nuestra cuarta sesión y debemos determinar esta parte, esta estrategias, ¿No? Estrategias de formulación de proyectos de innovación pedagógica. Veamos. Miren, haciendo un recuento de las cuatro sesiones, de lo que hemos venido hasta ahora presentando, ¿No? Lo que se ha venido trabajando es, eh, primero, la primera sesión, definiciones, condiciones para la innovación, les dimos también ahí varias pautas, ¿No? Algunos tips para generar las condiciones. Eh, recuerdo que uno del, de las condiciones que habíamos dado era, eh, involucrar a los demás colegas de la institución en el ambiente de la innovación, ¿No? Y para esto quizás habría que de repente compartirles también la participación de este evento, recordarles siempre que estamos, eh, los días martes por las tardes de cuatro a cinco en estos eventos y también que se involucre, ¿No? Compartan esa, esa invitación del evento a sus colegas, ¿No? Directivos y docentes también. Luego, en la sesión dos, habíamos visto las preguntas frecuentes, ¿No? Habían varias preguntas que, que pudimos, este, absolver en esa sesión, ¿No? Eh, si lo pueden hacer en un solo grado, si el proyecto puede ser en un, en un área, eh, es decir, había varias cuestiones que también ahí conversamos y que se complementan, y que se complementan o se van a complementar con las bases que, este, pronto estaremos desde la municipalidad, se estará dando a conocer, eh, las bases para este concurso de la versión dos mil veinticuatro, ¿Sí? Entonces, pero indistintamente ustedes sí pueden hacer algunas tareas específicas, por ejemplo, en la sesión dos vimos, identifique un problema persistente en su institución, dialogue con sus colegas sobre este problema, reúnanse ustedes, júntense, a ver, ¿No? Este, evalúen cuál es ese problema persistente, conforme un equipo de innovaciones, también eso es importante, ¿No? Involucren a su director, a su directora, en esas reuniones, en esas conversaciones sobre, eh, la innovación, y en el paso cinco, indicábamos, o un quinto punto, elaborar sus árboles del proyecto, ¿Sí? Eso es muy importante, eh, hemos priorizado, eh, los árboles porque esto es algo así como el corazón del proyecto de innovación, eh, estos árboles que estamos realizando, ¿No? Problemas, objetivos, alternativas, constituyen el núcleo principal, es como tener los planos del proyecto de innovación, ¿No? Si uno tiene los planos del proyecto de innovación, entonces ya después le podrán dar forma, le podrán completar algunos otros componentes que se requieren, pero el tener estos árboles, eh, eh, en uno, ¿No? Y tenerlos, este, de una manera secuencial, organizada, y bien planteado, garantiza la lógica y la buena coherencia que tienen que haber entre los elementos del proyecto de innovación, cómo son el problema, eh, los objetivos que se van a atrasar ustedes, ¿No? Y cuál es la solución o las alternativas que van a plantear. Entonces, por eso es importante estos árboles de, de, que estamos trabajando, ¿No? Y, y bueno, ya luego también les recomendamos que vean las bases del concurso dos mil veintitrés para que puedan, este, tener como una noción más general de, de este concurso. En la sesión número tres, empezamos ya a trabajar el árbol de problemas, vimos algunos ejemplos, vimos, también explicamos cuál es la estructura y la lógica de estos árboles, y nos quedamos en elaboración del árbol de objetivo, ¿Sí? Entonces, este, vamos a partir de allí, también vimos el análisis de algunos casos en la formulación de proyectos, sobre todo en el, en los árboles, ¿No? árboles de, del proyecto de innovación. Muy bien, entonces, en la sesión hoy, en la sesión cuatro, tenemos previsto, eh, nuevamente partimos de los árboles de objetivos y alternativas, ¿Eh? Hoy sí completamos hasta alternativas, eh, las propuestas innovadoras en las alternativas, porque eso, o sea, digamos, la parte más, este, innovadora del proyecto, eh, se ve en, en la propuesta de alternativas, ¿Ya? Porque quizás los problemas no son nuevos, ¿No? Digamos, por ejemplo, eh, 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 conductas agresivas de los estudiantes, este, digamos, dificultades en, en la, en la lectura, en la escritura, eh, un nivel deficiente de habilidades sociales, etcétera, no son, digamos, tan, no, son problemas muy recurrentes en muchas escuelas. Quizás ahí no está la, la innovación, la innovación se va a expresar sobre todo, sobre todo en las alternativas, en el cómo ustedes dan solución, cómo plantean, ¿No? Atender esas necesidades, ¿No? Esos problemas, eh, de aprendizaje en sus estudiantes. Entonces, eh, eso es lo que vamos a ver en la, en la propuestas innovadoras de alternativas, y finalmente, eh, en los análisis de casos de la formulación de proyectos de innovación, ¿No? Muy bien, eh, antes de, eh, empezar ya de lleno con esta, eh, propuesta de objetivos y alternativas, eh, vamos a desarrollar un poco acerca de unos conceptos que creo que a todos nos, nos, nos cae muy bien recordar, ¿No? ¿Qué cosa es, implica cuando uno quiere innovar, ¿No? ¿Qué, qué es lo que buscamos cuando queremos hacer una innovación? Eh, en primer lugar, se trata de cambiar cómo aprenden más y mejor tus estudiantes. Son, son puntos que no debemos de perder de vista cuando estamos elaborando un proyecto de innovación, ¿No? Y, y si queremos, digamos, este, tener un proyecto que, que esté, eh, muy coherente con, con la propuesta, con la, con la evaluación también que se va a hacer, entonces, no perder de vista esto, que el, digamos, el núcleo, uno de los aspectos principales en el proyecto es cambiar cómo aprenden más y mejor tus estudiantes. cambiar, o sea, de repente, ya no es suficiente las estrategias metodológicas que hemos venido haciendo, entonces, hay que cambiar una estrategia nueva, una estrategia metodológica. Si antes no lo hacíamos con participación de los padres, nunca lo hemos hecho, bueno, de repente, la innovación es ahora involucrar a los padres de familia. Eh, de repente, ese involucramiento puede ser en diversas, eh, etapas del, de la estrategia, también hay que definir si va a ser desde el inicio, va a hacer, este, en el proceso, o, o, o qué cosa es lo que los padres pueden hacer, por ejemplo, por los estudiantes. Solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, este, pero el, el punto es cambiar cómo aprenden más y mejor los estudiantes. Y generalmente esto está relacionado a las condiciones de aprendizaje o a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Entonces, porque recuerden que una innovación, eh, para que sea, este, este, muy, este, muy bien implementada, requiere que se involucren los demás agentes de la escuela, ¿no? Padres de familia, estudiantes y docentes, ¿no? Principalmente. Un segundo punto, cuando uno quiere innovar, eh, es no limitarse por, por lo que los demás vayan a decir, ¿no? Es más, los expertos recomiendan que si te dicen que estás un poco loco, un poco loca en lo que estás proponiendo, eso significa que estás yendo por buen camino en tu innovación. Eh, claro. Entonces, este, de repente, a veces, los profesores, ¿no? O algunos docentes, padres de familia, tratan de no salir un poco de su zona de confort, ¿sí? Porque eso los, ¿no? Los, los exigiría un poco más. Entonces, en la innovación se trata un poco, ¿no? De salir de la zona de confort, ¿sí? Entonces, este, no se preocupen por eso, por las ideas, ¿no? Quizás en una primera etapa, siempre va a haber eso, y creo que eso, eso también es parte del proceso de la innovación. Un tercer aspecto, piensa en grande, piensa en grandes metas, también, o sea, por ejemplo, eh, no sé si alguien quisiera, de repente, en su proyecto de innovación, eh, una estrategia de, vamos a poner, eh, implementación de, de elementos, este, de, de bolsas biodegradables para la cultura del reciclaje, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Implementación de bolsas biodegradables para la cultura del reciclaje. Eh, pero ese proyecto, la implementación de bolsas biodegradables para la cultura del reciclaje, es, a ver, ¿cuánto de presupuesto se necesita para la implementación de bolsas biodegradables? Eh, si, si lo presentamos a, 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 a este concurso, yo creo que es de la municipalidad, entonces, este, la pregunta va a ser, ¿y para qué quiere diez mil soles en esa, en esa institución? ¿Para qué quieren diez mil soles en la implementación de bolsas biodegradables? Porque para eso, yo creo que con, con mil soles y sobra, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, eh, piensen que el, el financiamiento, ¿no? No, no, tampoco es que es que el financiamiento debe ser el, el techo o el límite. De hecho, es más fácil que alguien se anime a, a valorar su proyecto, o a decir, este proyecto, este, voy a invertir en este proyecto, cuando en ese proyecto se tienen grandes metas, ¿no? Por ejemplo, eh, desarrollo de, un programa de desarrollo de actitudes, este, favorables hacia el medio ambiente, eh, eh, en estudiantes de, de nivel inicial, probablemente no sea tan fácil de trabajar, porque el, el tema de las actitudes, ¿no? Es, es bastante amplio, y no, no es solamente algo que se tiene que mostrar en una sesión. De hecho, que va a implicar también, seguramente, este, implementar las bolsas biodegradables, pero eso va a ser, pues, una de las actividades que se tienen que completar por ahí, pero, eh, en realidad, la, con, las competencias que están involucradas en el currículo, que nunca debemos perder de vista, y el desarrollo de unas actitudes, es un trabajo sostenible, no es algo que, que surja, eh, inmediatamente, ¿no? Entonces, recuerden, esa tercera, este, recomendación, ¿no? Piensen en grande, ¿sí? De hecho, si, por ejemplo, el presupuesto o el monto que la municipalidad ejecuta, eh, con, con este concurso, ¿no? Y si se requiriese más presupuesto, dividirán su proyecto en etapas, ¿no? O sea, habrá una etapa donde, donde se financie una parte, y se puedan priorizar actividades, y, entonces, eso no significa que el proyecto no se va a desarrollar. O, quizás, también, encuentren alguna, algún aliado, alguno, alguna empresa que quiera contribuir, ¿no? Una empresa local. Y, de hecho, eso es una recomendación muy buena. Presentarse al concurso, a este concurso de innovación, teniendo un proyecto grande, que piensen grande, con grandes metas, y a lo largo del tiempo, con una proyección en el mediano o largo plazo, y, además, ustedes consiguen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el distrito donde están, hay una empresa, o una empresa, una bloquetera, no sé, una empresa de materiales de construcción, qué sé yo, ¿no? Grande, y, y, y el señor, la, la empresa, le ha gustado la idea de esta, de esta escuela, y, y, y se compromete, y dice, ya, yo, en el caso de que el proyecto no sea ganador, voy a, este, cofinanciar, este, con un monto, no sé, ya el, el monto ya puede ser definido posteriormente, ¿no? Pero el presentarse a este concurso, teniendo, teniendo ese tipo de aliados, ¿no? Buscando ese tipo de, de alianzas, ¿no? En, en su entorno local, implica que hay personas que están, que creen en esos, en esa innovación que ustedes están planteando, y es porque esa innovación es, este, grande, ¿no? Entonces, por eso es que no debemos de limitarnos en las cosas que proponemos. De hecho, cuando, el único límite debe ser nuestra falta de imaginación, o nuestra falta de compromiso, ¿no? Por ahí, pero de ahí nada, ¿no? Y, bueno, un cuarto punto es, para la innovación, es hacer un equipo. Tienen que conformar un equipo. De hecho, en las bases del concurso se solicita que ustedes tengan este equipo conformado y liderado por el director. Además, puede haber un coordinador del proyecto y el equipo de docentes comprometidos, que por ahí en las bases del año pasado lo deben haber visto, porque ahí se especifica esta parte, ¿sí? Entonces, necesitamos cohesionar un núcleo de docentes innovadores que estén, este, liderando este proyecto. No significa que sean los únicos tampoco, porque ustedes presentan, de acuerdo a las bases, creo que dicen cuatro o cinco docentes, pero ese puede ser solo el, el equipo central. De hecho, pueden haber más docentes involucrados, solo que, bueno, no, 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 por ahora, de repente, no se necesita estar incluidos. O pueden incluirlo como un anexo del proyecto donde adjuntan la firma, la adhesión, la adhesión de sus demás colegas, digamos, son veinte docentes, por ejemplo, ¿no? Cuatro o cinco son los que están en el comité, ¿no? De innovación, pero el resto está también respaldando el proyecto y eso se pueda juntar en un anexo del proyecto como un respaldo de la, del desarrollo, ¿no? Del proyecto de innovación. Muy bien, entonces, conformar un equipo. Y, finalmente, no se demoren. Tenemos que hacer esto ya. O sea, ya estamos terminando el mes de enero, que, por cierto, algunos dicen que es el mes más largo. Es bien largo, ¿no? Entonces, pero ya, con todo, ya se está terminando enero, no debemos de postergar esto. De hecho, voy a conversar con el equipo de la municipalidad para ver en qué medida, por ejemplo, ustedes, los que están elaborando proyectos en EBR, inicial, primaria, secundaria, podrían tener una especie de pre, ¿no? Una presentación previa de solo árboles. Solo árboles. ¿Por qué? Porque el tener los árboles, ¿no? Ya validados, o por lo menos ya, este, con un grado bastante de avance y de claridad, eso garantiza, significativamente garantiza que el proyecto va a tener, este, o sea, el proyecto va a estar bien planteado, ¿no? Entonces, y porque ya lo demás es darle la forma y completar los detalles que el formato o que el esquema pide, ¿no? Muy bien. Entonces, no se demoren. Apúrense en todas estas etapas que hemos venido hablando, ¿no? Y planteando con ustedes. Este, y aunque algunas cosas de lo que han planteado o ustedes están planteando en su proyecto, de repente no van a funcionar como ustedes se imaginaban, pero eso no debe mostrarles, este, que se den por vencidos. Al contrario, eso debe significar que hay que buscar otras alternativas y siempre van a haber otras alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo, ánimo a todos los docentes, ¿no? Directoras, directores que están en esta, siguiendo este curso, a que pronto ya puedan tener, este, los planos, llamémoslo así, los planos de proyecto de innovación, que son los tres árboles que hoy vamos a completar, ¿no? Los dos que faltan. Bueno, el último. Muy bien. Y, este, bueno, y finalmente, si quieres innovar, pues ya, no, lánzate, 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 porque el que más pierde cuando no hace la innovación es el que no lo intenta. Eso recuerda. El que más pierde en una, en estos procesos de innovación es el que no lo intenta. Así que yo creo que ustedes sí lo van a hacer, ¿verdad? Se van a lanzar, así que esperamos que pronto tengamos noticias de ustedes, de sus proyectos. Claro que sí. Muy bien. Entremos, entonces, a ver los árboles. Pero, este, bueno, hay una variedad, hay una diversidad de proyectos. Me pedían algunos, este, las semanas pasadas han estado pidiendo, este, modelos, esquemas, o, ¿no? Algo así. Pero, en realidad, miren, la idea de tener proyectos de innovación, ¿no? ¿No? Un modelo que será por lo de la forma de cómo se llena el formato, esas cosas. Porque, en realidad, cada innovación es única en su especie, ¿no? Porque esas escuelas, esas instituciones educativas, cada una tienen, justo hoy día estaba revisando en la mañana y decía, ¿pero qué les puedo presentar, este, como algo que es homogéneo? Porque, en realidad, nosotros lo que buscamos, o la idea de este concurso, también es buscar la, la novedad. Y, y esa novedad que esté contextualizada a la realidad de cada institución, ¿no? Entonces, como que no, no le encontré mucho sentido eso de, de pasar un modelo, ¿no? O de presentar, este es un proyecto ejemplar, ¿no? Eh, más bien, lo que sí podemos hacer es, eh, explorar otras ideas innovadoras. Y, y, y concéntrese en, en elaboración de árboles. Porque lo demás, es, son complementos que se van a tener que hacer, pero lo importante es tener claro qué es lo que, que, en lo que queremos desarrollar la innovación, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas, este, experiencias que se trabajó anteriormente, ¿no? Este, diversas experiencias. Es que va a depender mucho de, del nivel educativo, por ejemplo, no es lo mismo una experiencia de innovación en secundaria que en primaria o inicial. Ahora, si el colegio es integrado, por ejemplo, también eso cambia la naturaleza de la innovación. Si el colegio es, este, ¿cómo le llama? de variante técnica o de, eh, ¿no? Claro, porque ahora los colegios, existe una nueva modalidad, ¿no? Sí, sí, ya el Ministerio oficialmente, de Educación oficialmente ha creado la modalidad de, este, secundaria técnica, ¿verdad? O sea, en realidad ha vuelto a, a, a crear, digo, digamos, a, sí, porque esto ya existía, ¿no? Sino que había desaparecido, en realidad. Entonces, ahora, ya desde, tengo entendido, el año pasado, ¿no? Hace un año, dos años, oficialmente ya existe. Entonces, no sé si, por ejemplo, entre los que nos están siguiendo en este curso, hay alguien que está planteando un proyecto en la secundaria con formación técnica, porque ahí es también, por la naturaleza de la institución educativa que tiene talleres y especialidades técnicas y más horas, es en secundaria, ¿no? Y tiene más horas de esa, este, de formación para el trabajo. Entonces, la naturaleza de sus innovaciones también son diferentes. Entonces, depende de, del tipo de, de, de formación técnica, ¿no? Hay algunos que son agropecuarios, textiles, este, de, de computación, de, es decir, en verdad, las innovaciones no, no podrían limitarse a, a un modelo o no, o a un patrón. Y a, y acá, por eso, en, en esta, en esta especie de collage, he querido transmitirles eso, ¿no? Que las necesidades son variadas, diversas, y que quizás lo más, este, conveniente es que ustedes piensen en su institución y, y propongan algo que responda a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Concéntrense en eso, eso es lo más importante, eso es lo que se va a valorar, y lo demás ya vendrá como complemento. Muy bien. Árboles de problemas, recordando un poco la, 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 el desarrollo, ¿no? De esta, de estos árboles, vimos que siempre se partía de un problema central, ¿de acuerdo? Un problema central ahí, la flecha celeste. De ese problema central derivaban las causas primero, hacia abajo, se sugirió priorizar tres o máximo cuatro causas, eh, y esas causas originan efectos que están hacia la parte superior, también máximo tres o cuatro efectos. Ese era el árbol de problemas, ¿sí? Tratando de tener una reacción también bastante sencilla, ágil, ¿no? Vimos, eh, un, este ejemplo, ¿no? A ver, recordando, por ejemplo, por ejemplo, aquí, el problema central es el bajo nivel de desarrollo de las capacidades en las áreas STEM, en los estudiantes del nivel secundario, ¿no? Bien. Entonces, si hay bajo nivel de desarrollo de las capacidades, entonces las causas se priorizaron entre, en cada uno de los tres actores, ¿no? En estudiantes, por ejemplo, poco conocimiento y escasa aplicación de estrategias STEM. Por parte, ah, pero ahí dice, este, ah, pero creo que acá, creo que los nombres están al revés. A ver, dice por parte de los docentes, ya, acá debe decir docentes, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Acá debe decir docentes. Y aquí dice estudiantes, ¿correcto? Acá debe decir estudiantes. Y acá es padres de familia. Listo. A ver, regresamos. Entonces, poco conocimiento y escasa aplicación de estrategias STEM por parte de los docentes. Entonces, esa era una de las causas. Luego, en los estudiantes, era el escaso uso de estrategias de aprendizaje STEM por los estudiantes, también. Y en el caso de los padres de familia, escaso apoyo de los padres de familia en el desarrollo de competencias STEM de sus hijos. Muy bien. Y teniendo esas causas, ya podemos ir planteando arriba los efectos, ¿no? Este, poco interés, por ejemplo, el primer efecto es el poco interés de los estudiantes por aprender las áreas STEM, que son tan importantes, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, son áreas relevantes del currículo escolar. También originaba un bajo nivel de logro de competencias en áreas STEM, un bajo nivel de logro de competencias. Y eso, obviamente, es preocupante, ¿no? Y, finalmente, todo esto termina en un desinterés por el estudio y originaría la deserción escolar, ¿no? Primero el riesgo de deserción y luego ya se produce la deserción, ¿no? Porque por esas razones, muchos estudiantes salen de las escuelas, ¿no? Por bajos rendimientos. Muy bien. Este es el mapa del árbol de problemas, ¿sí? En la lógica que hemos explicado. Luego teníamos el árbol de objetivos. A ver, aquí está el árbol de objetivos. Es básicamente el mismo árbol de problemas, pero redactado con verbos en infinitivo. Justo en la parte inferior podemos ver el objetivo central. Ahora se redacta de esta manera, ¿no? Mejorar el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas STEM de los alumnos de nivel secundario, del colegio, tal, tal, ¿no? Listo. Entonces, ese es el objetivo, mejorar el nivel de desarrollo. Ahora, esas competencias ya luego habrá que ver en el en el currículo nacional cuáles son las competencias que se van a priorizar para este proyecto, ¿no? Pero eso acá no tiene que estar especificado eso, ¿no? Eso ya irá en el detalle. Cuando ustedes armen el documento, tienen que ir explicando en el problema, ¿no? En general, planteamiento del problema y ahí precisarán cuáles son esas áreas, ¿no? O esas competencias, ¿verdad? Muy bien. En los objetivos específicos que son los que están abajo, porque esas causas que en el árbol de problemas eran causas, ahora se convierten en el árbol de objetivos en objetivos específicos. Y entonces vienen acá a plantearse tres objetivos específicos específicos del proyecto. ¿Qué son? Encapacitar y comprometer a los profesores en el uso de estrategias de STEAM. Entonces, ya si esto queda claro, significa que con el financiamiento que se va a recibir del, en el caso del proyecto, en caso del proyecto salga ganador, una parte del financiamiento va a ser para la capacitación a los profesores, ¿no? En el uso de estrategias STEAM. En el segundo objetivo específico se menciona preparar a los alumnos en el manejo de estrategias de aprendizaje STEAM, con énfasis en la motivación. Esta preparación a los alumnos será a través de seguro talleres, jornadas, ¿no? Que se van a desarrollar para el reforzamiento de estrategias de aprendizaje STEAM, con énfasis en la motivación. O sea, que probablemente también va ahí, no lo sé, eso justamente acá en este, en estos objetivos, está todavía planteado de manera muy general, porque en sí, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Por ejemplo, ¿en qué va a consistir la preparación? Eso se va a desarrollar en una, en el siguiente árbol que vamos a ver, que es el árbol de alternativas, ahí vamos a desagregar esto de manera más específica en qué va a consistir esa preparación a los alumnos. Lo mismo en la capacitación a los docentes que mencionábamos en el objetivo anterior. Acá solamente se pone de manera general capacitar, comprometer a los profesores en el uso de estrategias. Ahora, esa capacitación será talleres, serán jornadas, serán este, webinar, serán visitas, serán pasantías, eso, no sé, y cuántas veces al año, etcétera, ¿no? En convenio con universidades, con centros de capacitación, no lo sé. Todo eso, no sé, acá en el árbol, en este árbol, por lo menos, no aparece, porque eso corresponde ya a la parte de las alternativas, que también se le llama el árbol de estrategia, ¿no? Porque es la manera como, como ustedes piensan poner a ejecutar su idea de innovación, ¿sí? Acá lo que debe quedar claro es los objetivos. Entonces, y los objetivos, para lograr cada uno de estos objetivos, tanto general y los específicos, van a ver ciertas actividades que lo vamos a plantear luego en el árbol siguiente. Para terminar este árbol, en el tercer objetivo específico, abajo a la derecha, tenemos capacitar a los padres de familia para su participación en el desarrollo de las competencias STEM. Mira, los padres de familia, de hecho, sí necesitan ser capacitados. Ahora, acá no sé, en esta parte todavía no se sabe si esta capacitación incluirá charlas de sensibilización, será a todos en una especie de escuela de padres, o va a ser por grupos, por grados, no lo sabemos, porque esa parte todavía acá no la, no la, no la trabajamos. Solamente acá se plantea como que este es el objetivo que queremos lograr. Claro, pero sí debemos ir pensando, ¿no? De hecho, cuando uno ya planteando, cuando va planteando los problemas, y va planteando los objetivos, debemos ir ya anticipando y cuál va a ser la estrategia, ¿no? Eso, eso sí, claro que sí, pero me refiero a que en el árbol, en este esquema que estamos mostrando, no tiene que aparecer todos esos datos, porque he visto, sí, algunos proyectos que estuve revisando de la, del concursos anteriores, que justamente algunos proyectos en esta parte no lo terminan de desarrollar bien en el documento, porque no tienen bien claro qué es lo que van a hacer en sí, ¿no? O se han propuesto acá, ya le han puesto las alternativas acá en los objetivos, y después cuando llegan al árbol alternativas aparecen por cada alternativa, o no sé, cinco otras alternativas, y entonces sale como que un, una sábana gigantesca, y de repente eso ya es inmanejable, ¿no? La idea es que no es complejizar demasiado, porque de repente esto nos va a llevar a que no, a la hora de monitorear este, estas actividades, ¿no? Se van a dispersar tantas, en tantas cosas, que luego no van a saber cuál de ellas les está, cuál estrategia les está funcionando, y algunas estrategias de repente se están repitiendo, así que no, no, no queremos eso, ¿no? Es puntualmente, ¿no? Céntrense en los objetivos, ¿no? Qué objetivos específicos, qué objetivos generales, ¿sí? Muy bien. En este árbol de objetivos, fíjense en la parte superior, donde dicen, donde indican los fines, en la flecha María fines, hemos escrito los efectos, pero en sentido positivo, ¿no? Por ejemplo, en el anterior decía alumnos desmotivados al aprendizaje de STEAM, ahora dice alumnos motivados por aprender STEAM, pero eso, ¿cómo se va a lograr? Justamente por eso es los objetivos específicos de abajo, y esos objetivos, claro, luego ya vamos a ver qué estrategias, pero esos objetivos se tienen que lograr para desarrollar la motivación de los alumnos. Al otro lado, en el recuadro celeste, indica, en sentido positivo también, ¿no? Decía, en el árbol de problemas, decía, bajo nivel del logro de competencias STEAM de los estudiantes. En cambio, aquí, los estudiantes, ¿no? Como una finalidad del proyecto, es que mejoren o eleven el logro de competencias STEAM, ¿no? Este, los estudiantes, ¿no? Y como consecuencia de ambos fines, y a una consecuencia general, una finalidad institucional, si queremos decirle de esa manera, los alumnos motivados por el estudio, ¿no? Y mayor demanda educativa. Eso es lo que quisiera. Yo creo que las escuelas crecen cuando la población crece, y también los estudiantes están más motivados por el estudio, y obviamente mejoran su aprendizaje. Muy bien. Entonces, hasta aquí es un poco la idea de redondear el árbol de objetivos. Primero, problemas, luego árbol de objetivos. Muy bien. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta que me hayan hecho aquí. Ya. Dice, voy a leer algunas. Dice, Ana Rebeca. Dice, buenas tardes. Bueno. Luis, innovar, lo entiendo. ¿Cómo mejorar algo que ya existe? Ajá. Claro. Innovar, claro. Sí, sí. Correcto, Luis. Innovar es como, tiene que ver con mejorar algo que ya existe. Por ejemplo, las áreas STEAM y las competencias STEAM en el currículo ya existen. Y existe una metodología de cómo se enseña, cómo los docentes actualmente lo enseñan. Entonces, el innovar en este proyecto que estamos presentando va a implicar cambiar eso. Quizás ya no va a ser simplemente a través de la enseñanza de unidades de aprendizaje. Probablemente en esa capacitación que se va a tener acá en el objetivo específico 1, de repente la innovación, eso lo vamos a ver ahora en el siguiente árbol, se va a plantear algo novedoso. Entonces, y efectivamente tienes razón. Es como mejorar algo que ya se viene haciendo. Muy bien. ¿Podrían poner los enlaces de la grabación? Ah, ya. Ok, ok. Están pidiendo los enlaces. Ya. Ok. Los volveremos a poner porque sí, sí los habíamos compartido. Muy bien. Dice, otra pregunta. Dice, La rúbrica, los entregables, a fin de saber qué se debe entregar. Ah, sí. Lo que pasa, Luis, de repente también es la inquietud de algunos docentes o directores. Este concurso, en realidad, todavía tiene por delante varias etapas que caminar. Y por eso les pedía que ustedes revisen la guía, porque si ustedes revisan la guía, hay una etapa previa donde solo el avance es la presentación de los árboles. Pero luego la municipalidad les invita a un proceso de talleres, son talleres que se van a dar más adelante, donde ya se va a tener que desarrollar los árboles y complementar de acuerdo a los formatos y a las propuestas que ustedes tengan. Entonces, quizá por eso, bueno, en todo caso, respondiendo a la inquietud de Luis, este, no, 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 todavía no se adelanten a, o sea, de repente ahorita no, no veamos eso, porque ya el llenado del, o el complemento del desarrollo, el complemento del, de los árboles que ustedes están planteando, miren, eso no va a tener dificultades, siempre que los árboles, estos tres árboles, ustedes lo tengan claro, de acuerdo. Sí, así es. Todavía faltan algunas etapas del, 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 de esta, de este concurso, ¿no? Entonces, este, sí, por ahí va, claro, claro. Entonces, ahora vamos un poco a ver ya el árbol de alternativas, ¿ya? Que era lo que habíamos estado revisando. Aquí está. Muy bien. Fíjense, el árbol de alternativas está comenzando con lo que era el objetivo general, ¿no? Que ahora se está, se ha transformado un poco en el fraseo, porque en la idea sigue siendo la misma. Ustedes revisa, revisamos, miren aquí, ¿qué decía? En el árbol de objetivos decía mejorar, o sea, que está en infinitivo, ¿verdad? Mejorar el nivel de desarrollo. Mientras que aquí, ¿qué cosa dice? Ya el, el objetivo general se ha transformado en el árbol de alternativas, en algo así como el, esto va a ser como el, el nombre del proyecto, ¿no? El proyecto se va a llamar fortalecimiento de la competencia digital a través de la implementación de proyectos de aprendizaje STI. Como que ya ha surgido también cuál es esa, este, ese factor novedoso que va a trabajarse en el proyecto de innovación, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que aparece aquí en, 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 donde anteriormente era el objetivo general. Luego, los objetivos específicos se mantienen, ahí están los objetivos específicos, ¿sí? Los tres, tal cual, ¿no? Como en el, en el árbol anterior. La novedad está en las alternativas priorizadas. Y, 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 y les estamos llamando alternativas priorizadas porque, ojo, no tiene que ser una necesariamente. Pueden haber dos, sino que acá por, solamente como para poner de ejemplo, lo he simplificado a dos. Ah, perdón, a uno, ¿no? Uno por cada objetivo. Podrían haber hasta dos. Tampoco se recomienda que sean muchas estrategias o alternativas priorizadas. Creo que una o dos por máximo por cada objetivo sería suficiente, ¿de acuerdo? Veamos, analicemos aquí. Por ejemplo, en el primer objetivo específico, ¿no? Se planteó capacitar y comprometer a los profesores en el uso de estrategias STEAM. Entonces, ahora la estrategia priorizada ha sido un programa de capacitación docente en proyectos de aprendizaje STEAM. Miran que ahora ya aparece un, digamos, como que tiene ya más forma lo que arriba no tenía forma. Arriba solamente una acción general de capacitar, no decía cómo va a ser, ¿no? Mientras que acá ya se habla de un programa de capacitación docente. Ya es diferente. Es un programa. Eso significa que no es una sesión, no es dos talleres, es un programa. Ahora, los componentes de ese programa o las etapas o cuánto va a durar todo eso, todavía acá tampoco es que esté desarrollado totalmente. Quizás, si quisiéramos hacer un árbol de alternativas un poco más detallado, ¿ya? Se podría, debajo de este recuadro, donde dice programa de capacitación docente, debajo de eso ponerle quizás ahí entre corchetes, ¿no? De paréntesis, algunas nociones, ¿no? Clave de que el programa de capacitación docente va a considerar, ¿no? Que se desarrollarán ya en el documento. O sea, cuando ustedes hagan el documento en la siguiente etapa, ¿no? Cuando ya quede claro que lo que van a desarrollar como una de las principales alternativas es este programa de capacitación docente, ya entonces ahí van a desarrollar, digamos, va a haber una etapa de sensibilización, ¿correcto? Va a haber jornadas de sensibilización a los docentes en proyectos de aprendizaje STEAM. Ahora, hay algo que de repente también es novedoso en este proyecto, en este proyecto de innovación. Es que van a trabajar ya no por unidades de aprendizaje, sino por proyectos de aprendizaje. Y es que como hablamos de las competencias STEAM, que abarcan las áreas relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, entonces estamos hablando de varias áreas del currículo. Y por lo tanto, estamos hablando de varios docentes. Este es un caso para secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso significa que está proponiéndose como una estrategia innovadora de trabajo, de planificación, del aprendizaje, la implementación de proyectos. Sé que en inicial y en primaria esto a veces ya no es tan novedoso, pero en secundaria siempre ha sido todo un desafío trabajar los proyectos de aprendizaje, ¿no? Y más si se trata vinculados, en este caso, al desarrollo de competencias STEAM. Ahora, ese programa tendrá que incluir, por ejemplo, seguramente capacitaciones con personas especializadas que conozcan de la metodología STEAM, cómo se trabaja, cómo se planifica, en qué equipamiento se va a requerir en las escuelas. Es decir, ya todo el detalle del programa ya implica desarrollarlo. Ahora, en esta etapa del árbol de alternativas, podemos tener algunas nociones, algunas ideas, que lo podemos anotar ahí abajo, debajo de cada recuadro, entre paréntesis. No hay problema. Pero en sí se van a desarrollar posteriormente. Ahora, también tenemos un segundo, una segunda alternativa priorizada, que son talleres, por ejemplo, esto es para preparar a los alumnos, esto es para los estudiantes, ¿no? Decía preparar a los alumnos en el manejo de estrategias de aprendizaje. Entonces, la alternativa priorizada ha sido talleres de estrategias de indagación y motivación al aprendizaje. Mira, o sea, acá ya aparece algo, inclusive, más concreto, ¿no? O sea, ya se sabe que van a ser talleres, talleres que van a fortalecer las estrategias de indagación. Entonces, porque lo que pasa es que el trabajar con las estrategias STEAM y el encaminar a los estudiantes en esta metodología implica desarrollar principalmente habilidades de indagación, ¿no? Que, por cierto, es una de las competencias del currículo también, ¿no? Entonces, y además implica desarrollar la motivación al aprendizaje. Pero esta parte de la motivación, por ejemplo, tiene que ver ya con un aspecto psicológico. Y por lo tanto, quizás también, yo me estoy adelantando un poco, estoy queriendo un poco parafrasear lo que contendría este taller, ¿no? Va a tener una parte de trabajo de especialistas en estrategias de indagación, ¿no? Motivar, trabajar, desarrollar con los estudiantes, hacerles conocer cuáles son las estrategias de indagación y también con psicólogos probablemente para ver, desarrollar a los estudiantes la motivación al aprendizaje. Hay que apalancar esas barreras que a veces los estudiantes tienen para acercarse a las ciencias, a las matemáticas, a la ingeniería, ¿no? En general. Entonces, hay que ver todo ese tema motivacional y el tema de estrategias de indagación. Entonces, si bien ese contenido todavía no lo tenemos así como totalmente pauteado, detallado, pero se puede ir colocando debajo de este recuadro algunas ideas. Lo que ustedes tengan, ¿no? Por ahora. ¿Cómo lo piensan? Porque, ojo, no es que haya una sola forma de desarrollar eso. Es más, estos nombres que están apareciendo acá, programas, talleres, jornadas, compadres, eso ustedes lo deciden. Y justamente eso también, eso viene a ser parte de la innovación, ¿no? Parte de la innovación es cómo ustedes proponen el desarrollo de esas estrategias. Lo que sí debe quedar claro es que deben de ser actividades que se desarrollen, ¿no? Que se desarrollen con cada uno de estos actores educativos. Muy bien. Ya para cerrar el último objetivo específico y ya terminar lo del árbol de alternativas, indicar que, por ejemplo, aquí, para la capacitación a los padres de familia, para su participación en el desarrollo de las competencias STEAM, por ejemplo, en este proyecto se ha priorizado jornadas con padres de familia sobre estilos parentales de estimulación STEAM. Creo que ahí también hay un aspecto, otra vez, lo novedoso. O sea, lo novedoso o la innovación que se plantea, por eso les decía, cuando veíamos el árbol de problemas y el árbol de objetivos, en realidad la parte innovadora, creativa, si se quiere, del proyecto aparece recién acá. Claro, no es que no se haya concebido antes, ¿no? Que desde antes ya se tenían estas ideas, pero el momento en el que donde se plasman, se plantean, por lo menos ya existe una mayor claridad de lo que se va a trabajar, es en este árbol de alternativas, ¿sí? Tratemos de mantener eso, porque si esto lo ponen desde el inicio, entonces a veces por eso los proyectos no terminan bien, porque estas estrategias ya lo ponen en el árbol de objetivos. Pero, y cuando llegan las alternativas, le están buscando nuevas alternativas a lo que ya era una alternativa, y entonces como que ahí se pierde. Entonces el árbol no queda como que hay cosas por ahí como que un poco forzadas, no están tan bien planteadas. Entonces tomar en cuenta eso. Si quieren rebauticemos este árbol, ¿no? Este debe ser, llamarse el árbol de las alternativas, perdón, de las, de las, de las, claro, son alternativas priorizadas, ¿no? Así se llama, árbol de alternativas, también son, este, las estrategias, ¿no? Así les dije, ¿no? Árbol de las estrategias. Porque todas estas a las finales, las alternativas priorizadas son estrategias, son formas de llevar a cabo o de lograr ese objetivo específico que está planteado ahí arriba, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta tercera alternativa priorizada, ahí hay un aspecto de, novedoso que se va a trabajar sobre los estilos parentales, por ejemplo, ¿no? Y además, esos estilos parentales orientados hasta a la estimulación STEAM, o sea que los padres de familia también se van a convertir en aliados del proyecto desde casa, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces en la escuela se habla, en el colegio se habla un lenguaje, ¿no? De STEAM y de todo lo que va a implicar la demanda también de actividades en los estudiantes, pero en casa también quisiéramos que los estilos parentales, también se les llama estilos de crianza, ¿no? A eso se les llama también así. Entonces, los estilos de crianza de los padres también nos ayuden a potenciar esta estimulación a que sus hijos tengan hacia el STEAM, ¿no? Hacia el aprendizaje STEAM. Bueno, eso es concretamente la parte que faltaba de árbol de alternativas. Espero que haya podido esclarecer esta parte y creo que por acá había algunas preguntas. A ver. Ajá. Dice, este... Las bases del año pasado, sí, sí, sí las tenemos. Las hemos compartido en el grupo, me parece. Ahí, en todo caso, les volvemos a pasar las bases. Pregunta Silvia. Otra pregunta, dice, consulta, el árbol de problemas es una metodología para encontrar problemas o necesidades de las personas. ¿Por qué no usan un... Ah, ya. Claro, claro. Sí, es una estrategia. Es una... Claro, es una metodología para poder trabajar, este... Para poder organizar y trabajar de una manera secuencial, ¿no? Sí, por eso es. Sí, sí, no se preocupa. Ustedes pueden ayudarse de otras estrategias. Claro que sí, no hay ningún problema, ¿no? Lo que pasa es que hemos priorizado esto. Luego, dice, el objetivo específico y las alternativas responden el qué y cómo lo voy a hacer. Ah, sí es, así es. Muy bien, claro que sí. Sí, el árbol de alternativas es el qué serían los objetivos y el cómo, cómo se va a realizar serían las alternativas priorizadas, efectivamente. Sí, creo que, a ver, no sé si esas son todas las preguntas, o en todo caso hay alguna pregunta más que alguien quisiera plantear, alguna duda que quedó. Porque después de esto ya nos vamos a orientar a partir de la próxima semana, creo que en el grupo ya avisó Evelyn que continuaremos por las tardes, pero ya más focalizados en las escuelas Eve y Eva. Igual están invitados todos, claro que sí, pero vamos a ver un poco quizá más el tema Eve y Eva. Claro que sí. Ajá. A ver. Preguntas, dudas, si no. Sí, 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 les vamos a pasar, por favor, Evelyn, están pidiendo los enlaces de las grabaciones anteriores. Creo que sí, los tenemos ahí y los vamos a compilar ahora, inclusive con esta cuarta sesión y se los mandamos. Se ha estado compartiendo, se ha estado compartiendo en el grupo, se ha estado compartiendo de las últimas sesiones y mañana estaremos compartiendo de esta sesión. Ajá, ok, ok. Sí, hay una pregunta, dice, Ana pregunta, en las alternativas priorizadas se puede escribir los aliados, a ver, se refiere acá, en estas alternativas, ¿no? Se puede escribir los aliados. Creo que, o sea, siempre que es, el aliado te refieres al nombre, ¿no? El nombre de la, por ejemplo, yo puedo poner acá, programa de capacitación de docente a cargo de, ¿te refieres a eso? A cargo de la, no sé, pues, de una universidad, de la Universidad Nacional, tal, 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 no, ahora no, ya va ahí. ¿Te refieres a eso? Porque, claro, o sea, por ejemplo, este es un aliado, ¿no? Si en el momento en que ustedes definen ya que han, han tocado las puertas y han logrado, este, el compromiso de alguna, digamos, de la facultad de psicología, de la universidad, tal, para que les dé, este, un poco las charlas motivacionales, correcto. Entonces, pero, si eso es tu pregunta, mira que, este, creo que no, no ayuda mucho poner eso acá, porque lo que interesa es que este objetivo esté limpio, ¿no? O sea, no tan cargado de elementos. No, perdón, esta alternativa, ¿no? La estrategia, ¿no? La estrategia que esté todavía así. Quizás, quizás, más adelante, donde ya empiezas a desarrollar el, el programa de capacitación o los talleres de motivación, ¿no? Quizás por ahí ya le pones, no un aliado, inclusive puedes poner dos aliados, ¿no? Por ejemplo, un centro de psicología, ¿no? De, de la universidad tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, que han, hay, hace poco escuchaba una estadística de que el, el número de mascotas en las familias, hablo de perros y gatos, ha crecido. Yo no sé si ustedes han hecho, por ejemplo, un censo de mascotas en sus colegios, pero ya que hablamos de STEAM, hablando de las áreas STEAM, las vidas de las mascotas tienen, este, ciertas condiciones que deben de ser satisfechas y, y si tenemos una población estudiantil con un, donde un porcentaje significativo de los estudiantes tiene una mascota en casa, perro o gato, este, yo creo que por ahí, por ejemplo, también podríamos generar un proyecto relacionado, un proyecto de, de aprendizaje relacionado a las mascotas, ¿no? Pero, pero, y, y claro, ahí vamos a necesitar como aliados a los veterinarios, ¿no? Quizá por ahí haya una facultad de veterinaria, o algunos, este, ¿cómo le llaman estos, este, este, las veterinarias, ¿no? Particulares también, ¿no? Los centros de atención a mascotas, ¿no? Ahora hay, no sé si han visto, pero en todos los distritos se ve que hay una, un crecimiento, cada, cada vez hay más tiendas de, de mascotas, boutique de mascotas, comida para mascotas, y todo para mascotas, que, que bodegas, ¿no? O sea, está aumentando los servicios para mascotas, baños para mascotas, es decir, y yo escuchaba hace poco una estadística de eso, que estamos casi como del 60% de la población en Dima que tiene una mascota, y es con tendencia creciente, ¿no? Y es bastante, ¿no? Bueno, entonces, este, sí, creo que por ahí, pregunta Ana el nombre de quienes pueden capacitar o realizar los talleres. Ana, sí, respondió a tu pregunta. Para poder ustedes trabajar el desarrollo de cada una de estas estrategias, ustedes van a tener otros formatos más adelante en el desarrollo del proyecto. Inclusive van a poder, inclusive van a poder, este, elaborar programas de capacitación, o sea, algo así como la ruta de la capacitación. La jornada del sábado 18 de, de mayo, por ejemplo, va a estar a cargo de la universidad tal, y viene tal persona, y va a ser de nueve de la mañana a una de la tarde, en el cual, ¿no? Entonces, todo eso, ustedes lo van a tener, sí lo van a desarrollar, pero es un poquito más adelante. Tengamos claro esta parte de acá. Sí vayan buscando sus aliados, sí vayan tocando puertas, pero sí vayamos teniendo, primero, sí vayamos teniendo claro también, porque si no, a veces tenemos los aliados, tenemos, este, a ver, voy a poner un ejemplo de la cocina. A mí me gusta mucho la cocina, por si acaso. Yo cocino en casa, también. Entonces, este, por ejemplo, esto es como tener toda la secuencia, la ruta organizada de cómo preparar un arroz con pollo. De acuerdo. Ahora, que si lo vas a comprar en la bodega, o lo vas a pedir por delivery, o te vas a ir al supermercado, primero, creo que tienes que tener claro qué ingredientes entran, en qué momento, cómo se va a preparar, para cuántas personas, tienes todos los insumos. Y ya luego ves como que los proveedores, ¿no? Porque eso de los proveedores, ya, por último, finalmente, te haces tu delivery, ¿no? Que ya ahora nos ha quedado, este, bastante, bastante claro que nos pueden traer inclusive a casa, ¿no? En fin, algo así, ¿no? Primero, asegurarse de que tenemos claro cómo lo vamos a preparar, el qué se va a preparar, para cuántas personas se va a cocinar, ¿no? Lo vas a servir, va a servir este plato, y qué ingredientes, ¿no? Ya, ahora los proveedores, ya, eso entrará después, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok. Sí, y ya creo que ahí son las preguntas. Sí, sí, esas son las preguntas que todavía nos siguen haciendo. Qué bueno, qué bueno, porque eso implica que, este, que nos están siguiendo. Y, bueno, finalmente, sí, para recordarles que nosotros venimos, eh, junto a la Municipalidad de Lima, como Pearson Asesoría y Consultoría, eh, participando como aliados de esta, de estos talleres, y recordarles que también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, y, este, ahí están nuestros servicios también, para cualquier cosa, estamos para sus servicios, para atendernos. Gracias, este, Everine, creo que esas eran las preguntas más frecuentes, y con esto estamos terminando los talleres de enero. Así es, Guido, y queremos enfatizar en que es importante la continuidad de los participantes para que tengan el éxito en la formulación de su proyecto de innovación. Nos vemos el próximo martes. Ah, muy bien, gracias. Entonces, muy buenas tardes con todos. Gracias. Nos vemos el próximo martes.